Yo quisiera que todo el que le quede algo de preocupación por la cosa bien hecha acá, que preste atención a esto. Esto que tengo en mis manos es la resolución número 039 de la sesión número 1749 de fecha 19 de diciembre del 2019 de el Consejo del Banco Agrícola de la República Dominicana. ¿Qué establece esta resolución? Ocurre que la cooperativa de los empleados y pensionados del Banco Agrícola, según dice esta resolución, ¿quebró o no quebró? No se sabe porque dice que, dice considerando que la cooperativa del banco en el 2014 fue intervenida y cerrada por IDECOP debido a déficit en la misma y que hasta la fecha el IDECOP no ha completado el proceso de disolución a pesar de todos los requerimientos realizados por los socios y gestiones realizados por la Administración General. Es decir, IDECOP intervino la cooperativa por déficit. No dice si fue que quebró por mala administración o si fue que se robaron el dinero, pero desde el 2014 la cooperativa está cerrada. Cinco años, bueno, seis años ya, estamos en el 20, desde el 2014. La gente tenía, los trabajadores y pensionados del Banco Agrícola, más de 16 millones de pesos ahí. Desde el 2014, la cooperativa está cerrada, no se ha dicho si fue que la quebraron, si se la robaron, si nada, pero a nadie le han dado un chele. EIDECOP no ha dicho nada. Pasó esto, ni ha, lo único que dijo esto está quebrado y hay que paralizar los cobros, la cooperativa está cerrada, pero no ha dicho qué fue lo que pasó, no ha rendido un informe y no ha liquidado la entidad. ¿Qué significa? Que esa pobre gente que tiene su dinero ahí abajo, empleados activos y ex empleados pensionados, tiene su dinerito secuestrado ahí. ¿Y cuál es la genial idea de esta resolución que ustedes están viendo? ¡Oh! Oigan, esta resolución le permite al Banco Agrícola, como comprarle la deuda por la mitad a los tipos que tenían su dinero ahí. Pero oigan cómo, en un certificado que esa gente deberían ir en 5 años, es decir, si usted tiene 60 mil pesos ahí, le dan un certificado y usted podrá en los próximos 5 años, usted podrá ir retirando 12 mil pesos por año. Si usted tenía 24 mil pesos, nada más le van a dar un certificado por 12, y eso 12 usted lo da en 5 años. O sea, yo no sé, realmente yo no sé si eso es legal, pero si yo tengo 100 mil pesos en una cooperativa, lo primero es que si se robaron el dinero o lo que sea, yo quiero que sometan al ladrón, porque yo quiero saber que eso es lo que pasó. Lo otro es, si han pasado 6 años y no me han dicho nada, no me han dado un chele, de mi dinero, mi dinero que yo lo entregué ahí, entonces usted hoy me dice que usted me va a dar 50 mil, pero que esos 50 mil en 5 años que yo lo tengo que retirar, que pierdo 50 mil y que los otros 50 mil es a 10 mil por año. Yo quisiera como que se haga algo, o como que el administrador del Banco Agrícola, el señor Carlos Segura Foster, explique y aclare qué es lo que ha pasado, pero además que quede claro si eso fue que se robó, o si fue que quebró por mala administración, o qué pasó, y si ese, si el Banco Agrícola no era garante, porque quién es que le descuenta el dinero, un trabajador del Banco Agrícola, que aporta la cooperativa, vamos a decir 5%, quién es el que le descuenta de su sueldo cada mes eso, el banco, se lo quita del sueldo y se lo pasa a la cooperativa, se supone, entonces usted se limpia la mano y ahora dice, yo le voy a dar un 50% pero en 5 años, cuando nosotros nos hayamos largado de aquí, y no se, y no haya tiempo de saber quién hizo qué ni nada, en cualquier otro país del mundo eso fuera un escándalo, aquí, eso pasa como, vamos a la pausa, y no衛 a la pausa, ¡Gracias!